Pues, buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Soy Traction, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos por fin, por fin, al diario de desarrollo del nuevo DLC, del grupo 964, ya centrado en España, hoy sí que sí, y chicos, tengo que decirlo, ¿vale? para que alguien, pues, que viniera con más expectativas, se relaje un poco, hoy vamos a ver el contenido para España y los países que la forman, es decir, Aragón y Castilla, principalmente, ¿vale? ¿Vale? Adelantan el diario de desarrollo que va a haber nuevo contenido para los menores, los países menores de la península, es decir, para Portugal y para Navarra, no me suena haber leído Granada, ya os lo adelanto, pero eso lo hablarán en un diario de desarrollo dentro de unas semanas, la semana que viene nos hablan de Gran Bretaña, pero ¿a quién le importa Gran Bretaña si hoy estamos hablando de España, chicos? Y bueno, como ya sabéis, España tuvo contenido con el DLC Golden Century, y algunos os diréis, bueno, ¿va a invalidar este DLC el contenido que se introdujo con Golden Century? No, porque va a haber contenido con el nuevo parche, con el nuevo DLC, que se va a añadir de forma retroactiva a los que ya tengáis Golden Century, eso sí, cosas como el árbol de misiones y otras nuevas mecánicas que vamos a ver hoy, para España, van a ser parte del DLC, ¿vale? Y bueno, para los que os alarméis por esto un poco, que sepáis que con el parche va a haber mucho contenido gratuito y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, buenas a todos y bienvenidos, hoy vamos a hablar de Castilla y Aragón. En primer lugar, el rediseño de España hemos tomado un acercamiento un poco distinto, porque creíamos que su árbol de misión principalmente no necesitaba grandes cambios, ya estaba bastante desarrollado, principalmente la parte de colonización están bastante cubiertas, pero eso sí, hay nuevas misiones y han cambiado cosillas, ¿vale? Ha introducido bastante contenido mecánico y además hay nuevo contenido único, nuevas mecánicas y actualizaciones algunas antiguas, como por ejemplo, nuevas órdenes sagradas para aquellos propietarios de Golden Century, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver el nuevo contenido para Castilla y qué mejor forma de empezar que con un nuevo desastre. Aquí tenemos un nuevo desastre que puede causar una guerra civil, el desastre se llama Los Infantes de Aragón, que eran los hijos de Fernando I, el primer rey de la dinastia Trastamara de Aragón, y primos de Juan II, rey de Castilla y su primera mujer, su primera esposa María de Aragón. A principios del rey de Juan II intentaron hacer del rey un títere y tomar el poder, haciéndose con grandes propiedades en el país y teniendo un gran apoyo de la nobleza castellana. Esto estaba representado por un nuevo privilegio estatal para la nobleza castellana, que va a hacer que progrese el siguiente desastre. Y esto es la nobleza faccionalista, que es una absoluta putada de privilegio, y que está haciendo que progrese el desastre en más 10 cada mes. ¡Wow! Bastante duro este inicio para Castilla, chicos, no nos vamos a engañar. Lo que sucederá una vez está ahí el desastre, es que se lanzará el siguiente evento, dando dos elecciones al jugador. Los Infantes de Aragón, aquí nos hablan un poco de lo que hemos hablado, el compromiso del Caspe de 1412. Señor, los que somos de la zona, ahí está, ¿eh? Bueno, nos podemos alinear con el rey, pero teníamos una estabilidad y salzarían rebeldes, nobles, en Valencia entiendo un poco por salir. Y los Infantes tienen razón, que esto parece que cambiará el resultado de la misión. El desastre es posible que se termine, y cambiará el resultado de la misión, ¿no? Que lo estamos viendo aquí. Dice, si hemos completado la misión aplastando a los Infantes, se reducirá el efecto del privilegio de la nobleza faccionalista, y conseguiremos victoria de los realistas, dándonos menos coste de estabilidad. Y ojito, que el rey gana puntos. Recordad que el rey inicial de Castilla es un 0-0-0. Entonces, bueno, pues si ganamos puntos, pues va a ser un poquito mejor. En cambio, si nos hemos alineado con los Infantes, se intensificará la nobleza faccionalista, y conseguiremos un casus belli de restauración de la unión sobre Aragón. O sea, que va a ser un poquito más complicado. O sea, vamos a poder así baseizar a Aragón, pero va a ser un poquito más complicado hacerlo, ¿vale? Va a ser un desafío conseguir esa unión personal con Aragón. Y también un casus belli de subyugación contra Navarra. Hay que nos explicar un poco cómo funciona, ya lo hemos mirado. El comienzo de Castilla es un poco pintoresco. Todavía va a seguir habiendo una posibilidad de que esté en una guerra civil castellana. Así que hemos hecho un pequeño cambio para que la fase inicial del juego sea un poco más gestionable. Enrique IV ya no es un 0-0, ahora es un 2-0-1. Bueno, chicos, cuidado. Paradox volviéndose un poquito loco, ¿eh? No, obviamente esto es un pequeño bufo, no está mal, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el nuevo árbol de misiones para Castilla y España. Reclama Andalucía. Es bastante parecido al que ya tenía, ¿eh? Como digo, hay algunas novedades. Pero bueno, algo que decíamos mucho estos días, que estaría bien que cambiasen de cada nuevo DLF, es que el árbol de Castilla se centraba mucho en la parte de la expansión a América, pero deja un poco de lado toda la parte europea. Y como veis, eso lo han corregido, por así decirlo. Tenemos descenso en Italia, conquista italiana, lidiar con Francia, convertir Iberia, la sucesión de Austria, el camino español, din, 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 refinar los tercios, din, 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 reunir a los tercios, los países bajos holandeses, la monarquía universal, fecho del imperio. No sé a qué hacer referencia a esto, maldita sea. Pero bueno, cositas que van interesando, ¿eh? Habéis, os habéis dado cambio, os habéis dado cuenta de cómo hemos colocado un poco las misiones, ¿no? La parte de arriba del árbol son las misiones de conquista y gobierno, y la parte baja van a ser comercio y colonización. La parte de la derecha tiene que ver con nuevas misiones que cubren la evolución del Estado moderno de España a finales del siglo XV y principios del XVI. Tenemos que lidiar con la nobleza castellana. Y esto va a llevarnos a la misión de orden y ley, que nos va a dar un pequeño bonus a las provincias de Valladolid y Granada hasta el final de la partida, ya que serán las sedes de las dos grandes cortes de justicia del país las cancillerías reales, o las reales cancillerías, ¿no? Ya que vemos que nos da más progreso de reforma y menos coste de gobernar los estados. No está mal, son bonus bastante majos, bastante simpáticos, la verdad. Relacionado a esto, tenemos tres nuevas misiones abajo del árbol, sobre el gobierno del Imperio Español, reformar la hacienda, una nueva capital y sistema de consejos. La primera misión lanzará el siguiente evento, el dólar español, sistema monetario de Castilla. En la segunda parte del siglo XV era un caos. El malaberí, la principal moneda de acuñación, ha sido devaluada continuamente desde el siglo XIII. Además, hay diferentes monedas regionales en los reinos íberos. Bueno, por esta razón, se ha establecido una reforma monetaria en 1944, estableciendo una nueva moneda, el ducado, y una nueva moneda de plata, el real, que se usará en ambos reinos. Bueno, el real de A8, ahí está, ¿eh? Que se conocerá como el dólar español, ya que está en menos crecimiento de la inflación, en menos reducción de la inflación, más poder comercial. En eso, gobernante es un poquito mejor y equilibrio de lealtad de la burguesía más alto. La segunda está relacionada con la construcción del escorial. Chicos, esto es un mensaje para todos los jugadores con España. No preguntéis en los foros de Paradox cómo o por qué se introdujo en el juego el monumento del escorial, ¿vale? Hay preguntas que está mejor no hacer, simplemente si no habéis jugado el juego en mucho tiempo. Que sepáis que en la provincia de Toledo, si no me equivoco, está la maravilla del escorial. Es muy buena. Espero que no la toquen y que nadie pregunte dónde no debe, porque existe esa maravilla y porque está dentro del juego, ¿no? Bueno, la tercera misión nos va a desbloquear una nueva mecánica que hemos implementado para España, el sistema de consejos, que se va a desbloquear con una reforma de gobierno que tiene el mismo nombre, que es una reforma de gobierno, el nivel 1, que nos da más dos de relación diplomática, más habilidad administrativa del monarca y permite que revoquemos privilegios estatales independientemente de lealtad e influencia. Así me gusta, tío. El que manda, manda, ¿no? Y aquí tenemos el sistema de consejos que habilita esta mecánica del sistema de consejos, ¿no? Que ahora nos van a explicar un poco en qué consiste. Vale, no me he enterado yo muy bien, pero básicamente tengo entendido que es una barra que se va cargando de 0 a 100. La idea es que esta barra se carga más rápido en función de la autonomía media que hay en el país y del deseo y libertad de nuestros vasallos, medio que tengamos en el país. La idea es más o menos que cada 10 años se haya llenado. Y cuando se llena, tenemos una serie de bonus bastante tochos, ¿vale? Que nos dan esplendor y eficiencia administrativa. Pero la idea con eso, cuando lo llenas, es que tienes un conseso de tu consejo y vas teniendo unos bonus cada vez más altos, ¿no? Cuando va de 0 a 100. Y entonces, cuando llegas a 100, puedes hacer clic en un botón, en una de las tres acciones de gobierno que vamos a tener disponibles, ¿vale? Estas tres acciones son nuevas. No sé si nos las describen todas, pero, por ejemplo, aquí tenemos el convocar al consejo real. Al real consejo. Es que el real consejo suena como más monárquico hispánico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el consejo de la Cámara, más consejeros disponibles, menos coste de consejeros, consejo de finanzas, menos reducción de la inflación, menos intereses por año, y consejo de la Inquisición, un misionero más, y más fuerza de misionero contra los herejes. Aquí tenemos el consejo de Estado, podemos hacer consejo de Europa, reputación diplomática, consejo del Mediterráneo, habla de combate a las galeras, y consejo de Indias, más crecimiento global de los colonos. ¿Colonos? Aquí se ve. Atentos al detallito en esta imagen, ya no se adelantan algo, se ve Portugal de otro color, chicos. ¿Vale? Bueno, os lo adelanto ya, ¿vale? No sé si es definitivo esto, pero básicamente se ha visto en varias imágenes, como Portugal ahora tiene un color más azulado, que lleva mucho tiempo pidiéndose que se ponga Portugal de color azul, un poco para alinearse con lo que han sido los... el color de Portugal generalmente en el resto de juegos de Paradox. Y se había visto también en el diario de desarrollo de la semana pasada de Francia, como Francia... Bueno, perdón, en una imagen se veía que Prusia ya no es de color gris claro, o ya no es de color blanco oscuro, sino que ahora Prusia va a ser azul, de ese color azul prusiano, que es un tipo de color. Así que bueno, eso que os lleváis. Y finalmente el Consejo de la Guerra. Son bonos de 10 años, ¿vale? Pues como veis, más poder militar, administrativo o diplomático. Y aquí tenemos el Consejo de la Cruzada, más recuperación de la soldadesca. Consejo de las órdenes militares, más tradición del ejército. Y Consejo de la Armada, más tradición naval, ¿no? Y aquí pues lo activaríamos. Y aquí tenemos estos tipos, que básicamente es el diseño de los nuevos botones para el Consejo Real, el Consejo de Estado y el Consejo de la Guerra, respectivamente. Bueno, volvamos a los árboles de misiones. Hemos añadido las misiones de la flota española y de invadir Inglaterra. Y hemos añadido tres más, haciendo que sea así la parte del ejército español, ¿no? La Armada Española e invadir Inglaterra, refinar a los tercios. La primera misión nos desbloqueará ambos caminos, pero la parte nueva más interesante es la parte terrestre. Y hemos creado una nueva reforma de gobierno para España llamada Los Tercios, ¿no? Es una reforma de nivel 5 que nos da más tradición del ejército, nos da un 25% del límite de nuestras tropas de tercios y nos da un 5% de profesionalismo del ejército y, por supuesto, acceso a un nuevo tipo de unidad especial de tierra, que son los tercios que básicamente reciben un menos 30% de daño. Diréis, esto me suena bastante, Trax, es decir, es la misma tropa un poco estándar, pero me suena de algo este modificador y es que la ambición que tenías... O sea, ¿sabéis? Estos botones de eras que pulsáis que algunos países tienen alguno exclusivo, pues el de España era que tus tropas terrestres reciban un menos 30% de daño de choque. Eso lo han cambiado, ¿vale? El nuevo botón de era de España va a ser algo distinto, que uno nos lo presentan, creo, y todos nuestros tercios, esa tropa especial va a tener pues este modificador permanentemente, ¿vale? Bueno, ¿cómo va a evolucionar un poco cuántos tercios podemos tener? Pues va a ir en función de nuestra tradición del ejército. Cuánta mayor sea tu tradición del ejército, más tercios puedes tener. En concreto, cuando estés haciendo la tradición del ejército puedes tener el doble de tercios, ¿no? Bueno, con la misión de refinar los tercios puedes tener un número fijo de tercios permanentemente. Ahora mismo es 60, pero esto puede que lo cambien. ¿Vale? Dice que esto no es el final del camino español, ¿no? De eso hablaremos un poco ahora. Ya vamos a ver las misiones de conquista. Aquí, por ejemplo, lidiar con Francia puede ser completada derrotando o aliándote con Francia y te va a dar proyección de poder permanente. 25 está muy bien. El camino español aquí lo tenemos asegurándonos del norte de Italia y las tierras de Austria. Ahora hemos completado una de las ambiciones ancestrales de los Habsburgo, las ricas tierras de los Países Bajos, pero primero tenemos que establecer una serie de puestos militares y alianzas que puedan conducir o poner el camino para nuestros ejércitos, ¿no? Y aquí vemos pues como tenemos que hacernos con el Francoondado, Chamberí, Genova y Luxemburgo o estar aliado o que sea de un vasallo. Y aquí tenemos la misión de la subyugación de los Países Bajos hasta el final de la partida más 10% de bienes de bienes producidos. Es muy bestia. Muy, muy, muy bueno esto. Y menos 10% de costes de conversión cultural. Brutal también, ¿no? Esto obviamente es la idea de conectar tus dominios en Italia con los Países Bajos. Obviamente la forma de conectarnos con los Países Bajos va a ser tener toda Francia conquistada, ¿no? Como sabemos todo el mundo, pero bueno. Y aquí tenemos otras misiones y finalmente la última misión en esta parte es la de la monarquía universal que nos dará un menos 25% de costo de emisión diplomática y más 10% de capacidad de gobierno, 100 de prestigio y si nos sobra prestigio se convertirá en poder monarquista. Han revisado también cómo funciona la parte austriaca y va a tener una recompensa un poco más fuerte, ¿no? Y aquí tenemos la monarquía universal que nos pide que hayamos invadido Inglaterra, tengamos los Países Bajos, haber completado fecho el imperio, tener el sistema de consejos, refinar a los tercios y por supuesto y por supuesto ser el emperador del sacro imperio romano. Y aquí lo tenemos el imperio universal hasta el final de la partida, más 2% de reputación diplomática, menos 5% de todos los costes, más 0,10% de autoridad imperial y menos 25% de años necesarios para integrar una unión personal y 50% de prestigio. Es muy tocho, ¿no? Obviamente muy en línea con todo lo que han ido introduciendo para todos los países un poco a nivel de completar la fumada histórica que cada país se había planteado, pues en este caso tenemos esto, ¿no? Bueno, la parte de abajo pues tiene que ver un poquito con el comercio y la colonización. Las primeras cosas que han tocado es la expansión comercial de las nuevas rutas marítimas que se establecieron durante la era de descubrimientos y con esto consideras algunos bonos comerciales y desbloquearás un nuevo tipo de barco que esto es otra novedad del DLC muy tocha y es que se vienen chicos así como tenemos unidades especiales de tropas de tierra se vienen unidades especiales de tropas de mar con el DLC ¿vale? como flotillas especiales. En este caso tenemos, por ejemplo la misión de las reales Ataranzas Atarazanas perdón ¿vale? y domar el mar el vasto mar ¿vale? y aquí ya la nueva característica del DLC unidades especiales navales ¿vale? pues eso muy en el sentido de la kawa samuráis genizaros mosqueteros tercios pues van a haber calaveras y galeones ¿no? como unidades especiales como veis pues tienen unos modificadores en plan de que son un poquito más tochos y podrás reclutar hasta un 10% de tu fuerza naval límite como este tipo de flota esto nos ayudará con la rama de exploración que no le hemos tocado mucho ya que está muy desarrollado y tienes una misión final una vez completes la conquista de México y el Perú y bueno esto es muy loco también introducen un montón de órdenes monásticas nuevas chicos no sé si había una creo que había una para cada uno de los poderes ahora hay tres o cuatro órdenes monásticas vamos a tener a los benedictinos menos malestar más bienes producidos a los cartujos unos 10% de coste de construcción y menos mantenimiento de estados locales a los hieronomites creo que son los jerónimos si no me equivoco igual no estoy fumando un tanuto más impuestos y menos capacidad de construcción y a los jesuitas más fuerza de misionero y más eficiencia de producción órdenes diplomáticas que son las mendicantes los agustinos más crecimiento de la institución y menos mantenimiento de coste de mantenimiento de los misioneros las carmelitas los carmelitos creo que no existen pero bueno más resistencia a la conversión religiosa y más contribución de unidad religiosa los dominicos más fuerza de misionero y más velocidad de expansión de la institución y esto me mola ver este tipo de cosas en plan que por fin asocien al progreso en parte de la iglesia si hay del academicismo hispánico de la historia también al progreso cultural de la humanidad no como se venía haciendo en el EU4 que es el rollo si seguías siendo católico y no te hacías protestante o reformado era como que tenías planizaciones aunque se siguen teniendo planizaciones al progreso tecnológico que a lo mejor me sigue pareciendo muy random pero bueno me alegro de que haya cambios en este aspecto los francescanos menos malestar y menos devastación órdenes militares tenemos la orden de cada través exclusiva de castilla y de navarra más defensividad local la orden de avís exclusiva de portugal más marinos locales la orden de montesa más tamaño de guarnición la orden de alcántara exclusiva de león y asturias por ejemplo la de montesa exclusiva de aragón menos 10% de mantimiento fuerte y menos 25% de tiempo de construcción orden de santiago más soldada de escala local y la orden de san juan bloquea los asaltos de esclavos y menos 0,25% de devastación local esto obviamente viene en sitios costeros y aquí tenemos los iconos nuevos para todas estas órdenes chulísimos chulísimos la verdad bueno y ahora después de todo esto chicos llegamos a aragón es que es una puta locura es que es una barbaridad vamos a hablar de aragón el país ha recibido una actualización a su antiguo árbol de misiones mejorando el flujo de su jugabilidad y haciendo que funcione con el español me hubiera molado ver en este árbol de misiones una referencia a la guerra sin casos bélices se suele tirar al a la guerra sin casos bélices se suele tirar a a Bizancio pero ya era muy loco eso y espero por cierto que hayan cambiado un poco el tema de los casos de restauración de la unión funcionaba un poco raro eso pero bueno aragón es de los países más divertidos de jugar en el juego bajo mi punto de vista está súper logrado la idea de jugar con aragón mola muchísimo y bueno pues recibe aún más mejoras o sea que vamos a ver en qué consisten contenido catalán también o sea tranquilidad en primer lugar tenemos la misión de intervenir en castilla dándole al jugador distintas opciones para completarla por ejemplo que castilla sea un vasero de aragón conquistar directamente castilla aliarnos con castilla tener un matrimonio real con castilla y alta confianza con castilla intervenir en castilla aragón conseguiría la contienda ibérica durante 20 años ahora estamos llegando al punto en el que los juegos de paradox se referencian a sí mismos ya que estamos referenciando la contienda del ck3 ya me parto el culo pero bueno vemos si ejercimos menos astiobélico más daño moral y en este caso conseguiríamos un casus belli de unión personal con portugal bueno va cambiando un poco para conseguir la dominancia sobre iberia tenemos que lidiar con nuestros problemas internos principalmente la lucha entre la remensa los campesinos de remensa y la nobleza catalana que estaba en marcha durante mediados del siglo XV tendrás que esperar a que salte el evento de la remensa sindicada o sindicat que saltará que ha sido rehecho dándote una opción extra para convertir a Aragón en una república de campesinos es que tío va a ser la hostia este DLC y aquí lo vemos ¿no? un montón de revueltas Eric pasaría a ser el gobernante protector de la of the little folk ¿no? de los pequeños y proclamaremos la república campesina aragonesa si antes estábamos referenciando al al CK3 ahora referenciamos al hobby 4 ¿no? es un poco pero bueno obviamente es una opción esto habría la opción de resolver la misión de las garras de remensa o la garras de las remensas o remenses no sé es que no sé qué significa en catalán lo siento igual lo traduce esto no es que no me lo traduce por desgracia lo cual nos permitirá lidiar con la nobleza catalana con diferentes condiciones de inicio dependiendo de lo que elijamos en estos eventos ¿no? pero no nos da un poco los resultados ¿no? mira tenemos que tener estabilidad 3 completar las ideas de la corte o las ideas económicas recordad que las ideas de la corte son nuevas tener una influencia más baja de 40 y un 60% de tiras de la corona esto es demasiado ¿no? es demasiado te hace jugar un poco en contra del meta lo cual me pareció interesante me hacía el deseo del mundo es la referencia a Bizancio que estaba pidiendo y podrás centrarte en la conquista de expansión esas partes del árbol las coronas de Iberia nos da el modificador de hegemón de Iberia como era el evento este del CK3 unir los tronos de las Españas o algo así que era como una expresión súper rimbombante hasta el final de la partida más prestigio y podremos tener un número de buques insignia extra ya teníamos uno o sea es el doble un poco Consolado del Mar ha sido reworkado y da una nueva reforma de gobierno ¿y cuál es esa reforma de gobierno? sé que divertido es jugar con Aragón os juro que es un país que me encanta una reforma de tier 3 que nos permite colocar puestos comerciales tenemos más eficiencia de comercio y más poder comercial y más equilibrio y lealtad de la burguesía las ambiciones mediterráneas desbloquearán la expansión al mediterráneo oriental aquí están las reclamaciones en Morea en el norte de Grecia en Evroponte Macedonia y Tracia esto podría ir hilado un poco con la compañía aquella de los cataganestos que estuvieron luchando en Atenas y tal bueno eficiencia de comercio menos impacto de la expansión agresiva y más cañones de barcos esta mecánica recordad que no nos la han explicado la de los cañones de barcos pero bueno ya veremos que acaba significando es que creo que se viene un rework naval tocho porque entre la mecánica esta de los cañones navales entre que van a introducir buques o sea naves especiales un nuevo tipo de nave especial eso va a estar muy guapo tío y cuando completemos Mare Nostrum nos darán estos bonus navales señores del mediterráneo hasta el final de la partida bonus de combate naval en aquellas provincias que sean nuestra propiedad y más límite de fuerza de carabelas vale recordad que son eso un tipo de humildad especial nueva y algunos de los de la recompensa revorquedad son estas que hemos fuerza contra los misioneros podemos saltar costas y tenemos más dos de alcance de asalto de costas tío te puedes hinchar a sacar oro por el mediterráneo tío que guapo va a estar este país obviamente a ver yo esto lo digo y todo en general del DLC sí que es cierto que está viendo un power clip de la hostia en plan vale por expresarlo en castellano en plan que son un poco locos los árboles de misiones en el sentido que los países van a acabar muy locos muy poderosos pero sinceramente creo que también es la gracia del DLC decir tío ahí no me importa en plan estás jugándote una partida para un solo jugador ten la posibilidad de reventarla ¿sabes? es un poco me acuerdo es que normalmente esto es algo que me da rabia de la comunidad de Paradox normalmente cuando hay algo que está roto ¿vale? que los jugadores están divirtiendo con ellos con ello llegan a las empresas y dicen diversión detectada tenemos que corregir esto o nerfearlo o lo que sea eso pasa muchísimo en el WoW por ejemplo pero en los juegos de Paradox curiosamente es al revés es como que los desarrolladores dicen tío vamos a hacer algo divertido y los y la audiencia la comunidad está en plan no tío esto está muy OP esto no es histórico nerfealo no sé qué y me acuerdo siempre y lo menciono siempre que me acuerdo cuando iban a sacar el DLC de África con Malí hicieron una misión en la que tú te hinchabas de oro y te dedicabas a regalar oro a todos los gobernantes de Europa y creabas un problema de inflación de la leche y un evento que sonaba súper divertido y tío que es cuando vas a jugar con Malí probablemente uno o dos veces en toda tu vida ¿sabes? quizá más pero no mucho ¿sabes? en plan no es un país con que vas a jugar mucho ¿qué más da que cuando juegues con Malí puedas hacer una misión que rompa un poco la partida en plan ¿qué más da? una misión divertida ¿sabes? y tío se quejó tanto la gente que la acabaron cambiando y al final la misión era como me y es como vale pues qué gracia tiene jugar con Malí ahora que sabía que iba a ser tan divertido y ya no estaba y eso pasa mucho con la comunidad de Paradox obviamente creo que tiene que haber un límite ¿vale? o sea tampoco tiene que ser una absoluta locura todo lo que metan los países pero a lo que voy es que joder ¿qué más da que en plan estos bonus o sea esto por ejemplo esto es una barbaridad ¿sabes? en plan esto es una puta locura a nivel de equilibrio obviamente con esto rompes mucho el juego tío pero es divertido también y es una forma distinta de jugar al juego y sinceramente es que ¿qué más da tío? o sea vas a jugarte una partida o dos con Aragón lo verás te lo pasas bien y ya está y lo disfrutas tío ¿qué más da que sabéis? bueno aquí tenemos la industria de la seda eficiencia de producción y el siglo dorado el siglo de oro perdón menos costes de todos los poderes y más habilidad de combate de perdón diplomática y administrativo durante 100 años finalmente si consigues unificar España con Aragón lo que hará es que mantendrás el árbol de misiones aragonés y conseguirás la parte de colonización y comercio en la parte de abajo haciendo que sea un árbol un poco distinto del castellano vale que lo tenemos por ahí la plata de Potosí que por cierto algo que me han mencionado también en este diario de desarrollo que creo que no lo he leído en plan saben no hay nuevo contenido para América en este DLC lo confirman en este diario de desarrollo no hay nuevo contenido para América en este DLC pero es algo que tienen pensado tocar es algo que está como en la lista de cosas que quieren hacer y saben que es una región que está así decirlo abandonada y que le tienen que dar cariño pero no es el foco de este DLC el foco de este DLC pues yo creo que a estas alturas está claro que son las grandes potencias así que bueno han revolucionado también un poco las ideas españolas ahora el orden es este cristianismo devoto intercaetera escuela de salamanca una fruta española casi de contratación siglo de oro y dominar las cortes y han cambiado pues algunas cosillas catolicismo devoto en vez de ahora es cristianismo devoto y bueno las han cambiado un poquito nos vamos a volver locos con esto y bueno pues dan moral del ejército y fuego de la artillería y disciplina y así acaban quedando un poco vale o sea ya no me voy a poner a leerlo todo están debatiendo un poco qué hacer con el modificador de fuego de artillería si quieren hacer alguna cosa distinta etc y bueno aquí lo mencionan va a haber nuevo contenido para Portugal y Navarra hablarán de ello dentro de unas semanas así que eso que en este DLC pues vamos a tener más cositas todavía para la península ibérica pero no vamos a ver nada nuevo para América vale en este nuevo DLC como digo la semana que viene hablarán de Gran Bretaña y yo creo que así de los grandes que puede quedar chicos sinceramente porque yo creo Persia no creo que ojalá no pero no creo que toquen Persia Persia o o Timur y Das o Aramalucos es que yo Aramalucos estaría guay que lo tocaran también y luego así de Europa que nos puede quedar Austria Prusia Italia no sé no sé no sé no sé habrá que ir viendo ¿no? porque bueno no vamos a rayarnos lo que sabemos que el día 6 veremos que anunció el DLC o eso se supone vale en plan el 6 hay un anuncio de equipo de Paradox me pregunto que puede ser y chicos tengo algo que os quiero contar todavía pero no puedo que yo creo que es algo que me hace mucha ilusión y que yo creo que a muchos os da ilusión ver también cuando lo puedo enseñar pero de momento no puedo decir nada pero bueno eso lo dejo por ahí en fin súper chulo el árbol de misiones súper chulo todos los cambios las novedades para la península ibérica para España en este caso y poco más nos vemos en el siguiente vídeo chicos cuidaros chao chao chau 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 chau